Monedas de México. El canal de las monedas. Los antecedentes prehispánicos se encuentran en la organización de los mechicas, que contaban con varios tipos de mensajeros. Los painanis o pies ligeros, que transmitían los mensajes y designios religiosos, los yucicatitlantis que llevaban datos urgentes a la metrópoli, los tequihuatitlantis o mensajeros de la guerra. Y los tamemes que llevaban las mercancías desde cualquier punto apartado del imperio azteca hasta Tenochtitlán. En la Nueva España, el servicio postal mexicano comenzó su historia en 1580, cuando el rey Felipe II creó mediante decreto el Correo Mayor de Jastes y Postas de la Nueva España. El primer remate en 1604, el cargo de Correo Mayor de Nueva España adquirió la categoría de Vendible y Renunciado. El Correo Mayor de Nueva España tenía jurisdicción sobre un amplio territorio, desde el sur de los Estados Unidos hasta Guatemala y de Acapulco a Veracruz. En todo este territorio circulaba la correspondencia dirigida desde Europa y Filipinas. A lo largo del siglo XVI, cuando el cargo ya se vendía, fueron las familias Díaz de la Barrera y Chiménez de los Cobos quienes ejercieron de Correo Mayor en Nueva España. Hasta finales del siglo XVII, las quejas y reclamaciones sobre el Correo Mayor se limitaban a cuestiones puntuales, de retrasos, mal servicio o falta de seguridad. Y durante los dos siglos en los que estuvo activo el cargo de Correo Mayor ninguno fue relevado de su responsabilidad, llegando a ejercer su oficio hasta su fallecimiento o sucesión. En 1697, sin embargo, el Correo Mayor de la Nueva España, Pedro Chiménez de los Cobos, fue acusado por defraudar a la Real Hacienda, y el denunciante era José Sarmiento de Valladares, Conde de Moctezuma y Virrey de Nueva España. La denuncia llevó a un enfrentamiento entre la más alta autoridad virreinal y un miembro de la elite política nacido en la Ciudad de México. Para entonces el cargo de Correo Mayor permitía actuar como regidor con voz y voto de la ciudad donde se hubiera adquirido el título, lo que le permitió una auténtica defensa. Chiménez de los Cobos residía en la capital novohispana y ejercía su labor con una red de tenientes. Sus responsabilidades eran garantizar la circulación de los pliegos oficiales dentro del virreinato y proporcionar la logística suficiente para que el Correo Ultramarino transitara desde los puertos de Acapulco y Veracruz hasta la Ciudad de México y otros destinos finales. En las ciudades más importantes contaba con una serie de tenientes que desarrollaban y garantizaban estas misiones. La acusación de fraude tuvo mucho eco y el proceso supuso un extenso memorial en el Consejo de Indias, pero finalmente no se tomó ninguna medida en contra del implicado. Los testigos del virrey y las pruebas presentadas eran insuficientes y ello permitió a Chiménez de los Cobos reafirmarse en su cargo, que abandonó en 1720 tras renunciar en favor de un familiar. El proceso judicial implicó una mejor administración y organización del servicio y en la práctica llevó a una mayor contabilidad del oficio. Hábito documental que facilitó en 1764 elaborar una prospectiva completa del costo de la comunicación del virreinato, lo que sería fundamental a la hora de abordar las reformas borbónicas.